Cuando sientes frío en la mirada Cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal Y tu carita de porcelana Se acuerda de su mano Mano de metal O es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas O es hora de empezar a andar Rompe tu jaula Cuatro primaveras calladas Las rosas secas ya no saben perdonar Sienten las espinas que se clavan Pintando bien al adentro ¿O es hora de empezar a andar? Se acabaron las lágrimas O es hora de empezar a andar Cuando sientes que nunca lo extrañas La lluvia cae Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te mueven Y se te mueven el alma Y se te mueve el alma Siente la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te hacen llorar Carretera y manda no lo piensen más S你在 ríe, baila Tú sientes la llamada de la libertad Tú rompes las cadenas que te hacen llorar Carretera y monta, no lo pienses más Salta, ríe, baila y escapa Que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos de marcha Salva que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Guay, escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Guay, escapa Guay, escapa que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma El alma De la llama Yeah